¡Suscríbete al canal! Nunca me preparo estas cosas porque soy imbécil 11 de agosto, o sea, 11 de agosto Dentro de exactamente dos meses tenemos Cult of the Lamp Es un roguelike, ¿de acuerdo? Y tiene una pinta increíble Así que vamos a jugarlo, no perdamos mucho tiempo Voy a jugarlo con mando, aunque no sé si será mejor jugarlo con Tecloid Ratón No tengo ni idea Estoy grabando, tengo audio Le tengo unas ganas a este juego que nos hacéis una idea ¡Oh! Somos un corderito Y nos unimos como una especie de secta Y tenemos que cuidar de nuestros sectarios Y creo que tenemos que desarrollar también como un pueblo O algo así Un juego de Massive Monster Está un poco alto, ¿eh? Segundito, vale, está un poco alto, chicos Porque no se ha bajado el volumen, coño Si lo bajé yo Vale, a aplicar Ah, muchísimo mejor ahora Uf, me muero de hambre Y me muero de ganas de ver más Publicado por Devolver Digital Devolver Digital se ha convertido en el mejor publisher indie del momento, tío Sin ninguna duda Una locura lo que hacen Arrodillarse para morir Estamos atados Mira el verdugo Arrodillarse para morir, tío Ya empieza turbio esto Como se hacen capturas Vale Ante nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie Todos los demás han sido capturados y decapitados Con este sacrificio final Sería imposible completar la profecía Un heredaje atrapado en las profundidades Quedará condenado a un cautiverio eterno Y la antigua fe perdurará para siempre Pobrecito Supongo que hemos muerto, ¿no? Culto del Cordero Tío, me recuerda un poquito a Don Star ¿A vosotros no? Aquel que espera Acércate No temas Pues ya has muerto y te necesito Esos idiotas de los obispos Pensaban que matándote Podrían evitar que llegases a mis manos Pero han conseguido todo Lo contrario Te volveré a la vida Pero aquí todo tiene un precio Lo único que te pido a cambio Es que fundes una secta en mi nombre Trato hecho Sí, y por supuesto Sabia decisión Toma la corona roja De la que antes era yo portador Con ella dirigirás la lealtad de los adeptos E infundirás miedo en los corazones de nuestros enemigos Vuelve a la tierra de los vivos Pundo una secta en mi nombre Y empieza a reclutar adeptos Cuando hayas cumplido con esta misión Nos volveremos a ver Ahora Márchate Se ve bien, gente Se escucha bien Se ve bien Sí, ¿no? ¡Cudo de la... ¡Toma! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué fluido el combate! ¡Es maravilloso, eh! ¡Yo los mato a todos! ¡Oh! ¿Va por escalones? O sea, ¿va por secciones? Como en el Slade Spire Y demás juegos de Rocklight ¡Eh! Ratao ¡No temas! Soy ratao Yo también fui un recetáculo como tú Pero esa época es ya presa del pasado Me han enviado para guiarte Estamos en las profundidades de la antigua fe Y corremos un grave peligro Mi misión es llevarte a un lugar seguro Continúa a través del bosque Y escapa de las trampas que se echan más adelante Estaré cerca de ti Lo puedo romper todo, eh Esquía para no recibir daño Vale Qué guapo está El inventario, eh Tengo una moneda El cordero Espada de misionero Una espada bien equilibrada Que implica bastante daño Daño 1 o velocidad 1 Leal acompañante a los guerreros errantes Bellosino el cordero Un ropaje noble Adecuado para el líder de una secta No proporciona nada especial Y la corona No puedo verla aquí Poder bloqueado No hay cartas del tarot Cuando recolectes alguna Aparecerá aquí Vale Una monedica Eh Y qué camino elijo Allá hay un símbolo Y allá hay otro Bueno, es el mismo, ¿no? Supongo que lo del culto Lo de los sectarios y tal Es como La zona de descanso ¿No? Donde reúnes NPCs Y mejoras a tu personaje Etcétera, etcétera Y luego te embarcas En estas aventuras ¿No? Aquí supongo que regenas la vida ¿Verdad? Vale ¿Y si voy para atrás? No Aquí tampoco ¿Esto qué es? ¡Aquilíbero! Ya que se me ha llegado A un lugar seguro Pero mira Están a punto de sacrificar A otra pobre alma Rescata esa criatura Y no le quedará más remedio Que unirse a tu nueva secta Oh, todopoderosos Obispos de la antigua fe Por favor Acepta esta alma Miserable como sacrificio Eh, quiero interrumpir El ritual Y entrar en tierra sagrada Joder, se mueven bien Brillan cuando van a atacar Fijaos en eso El primer NPC Rescatar ¡Hala, mi secta! El adepto espera ser adoctrinado Me encanta esto ¿Casilla de evento? Ya estamos a salvo Lo has hecho muy bien La corona roja te permitirá usar esas marcas del suelo Para transportar a través de grandes distancias Te llevaré a un templo que ha caído en ruinas Allí podrás empezar tu nueva secta Nos vemos Volverá la secta Vale, esta era como la primera run, ¿no? El tutorial Esto era el tutorial Herejes derrotados Bonus por cero de daño 50% de nuevos objetos Dos monedas Y esas son las fases que completé Dos minutos cuarenta y ocho Treinta enemigos muertos Espero que haya bosses, ¿eh? ¿Hay bosses en este juego? Espero que sí Esta tierra sagrada Que antes me pertenecía Es ahora tuya Estas ruinas serán la sede de tu nueva secta Tenemos mucho trabajo por delante Empezaremos por adoctrinar a esta pobre alma Para cogerla a los brazos de tu secta Los adeptos pueden recolectar recursos por ti Ordena que recolecte madera O piedra ¿Y este cofre? Adoctrina a un nuevo adepto Adoctrina Aceptame en tu secta Seguiré tu doctrina fielmente Munomer Puedo cambiarle el nombre Esto es para jugar en stream Con los nombres de los suscriptores Voy a poner Voy a poner aquí a Ryo Ryoushi Que sé que estarás viendo este vídeo Ryoushi Mi primer sectario Aspecto Me encanta que le puedo cambiar también el aspecto Esto es maravilloso Un zorrito Un color Imagino que luego podrás ir desbloqueando también colores y demás ¿No? Así mismo el modelo Aquí con las cruces en la cabeza Rasgos Crédulo Es un 15% más fácil subir de nivel Menos 10 de fe al enfermar Hermofobia Ah, esto es lo que tiene ya Creí que tenía que elegirlo O sea, mi adepto Ryoushi Es crédulo 15% más fácil subir de nivel Y menos 10 de fe al enfermar Vale, picar piedra Retira los escombros para recortar piedra Talar árboles Gracias a ti Nuestra secta será cada vez más poderosa Pero tus adeptos no viven solo de pelgarias Necesitan comer Reconecta los recursos necesarios Para construir un fuego para cocinar Esto te permitirá preparar comidas para tus adeptos Vale, ¿cómo reúno yo...? Ah, vale Hostia, que lento trabaja Ryoushi Venga, te ayudo, anda Un poquito ¿Qué necesito? Piedras, vale Esto va a ser un come horas Esto va a ser una cocaína Una droga Muy dura Esto va a estar muy guap Esto va a estar muy guap Esto va a ser un vicio Esto va a ser un absoluto vicio insano Cocina alimentos crudos Y que inviertos en platos para que coman tus adeptos Esta estructura solo se puede construir una vez Vale Puedes ir donde construirlas Donde me salga del pito, ¿no? Pero donde encaje bien Aquí, por ejemplo Ahí va Ryoushi a construir ¡Has dejado esto a medias! ¡Qué mal adepto eres! Hablar con Ryoushi, a ver Trabajar Manda al adepto a trabajar Sigue con la tuyenda Tus adeptos necesitan comer Y que tengan comida Ah, y que tengan comida o no Depende de ti Puedes ver el hambre de tu secta En la parte superior izquierda de la pantalla Cuando el nivel esté bajo Tus adeptos empezarán a morirse de hambre Busca más comida durante tus cruzadas Elige rutas que pasen por zonas de provisionamiento Cultiva tus propios alimentos Compras semillas o búscalas durante tus cruzadas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no he desbloqueado aún nada, ¿no? A ver, recolectar vallitas Ah, es lo que tengo que hacer, vale Recolectar vallas Ok Estoy pensando, ¿qué debo hacer ahora? ¿Esto qué es? Minar a piedra, a piedra Este juego va a ser un... Esto va a ser una droga tremenda Eh, ¿dónde era? Aquí Soy gilipollas Plato de vallas Un sencillo plato hecho con vallas Eh, menos 15% de probabilidad De que la de adeptos se haga caca instantáneamente ¿Qué? Una estrella Supongo que a medida que lo vas mejorando Perdón, construyendo Mejoras el nivel del plato de comida ¿Y sube las estrellas? ¿Por qué no se ha preparado la comida? Ah, vale Fácil, ¿no? Ahora ¿Se lo va a comer? ¡Míralo! La carita de feliz que lleva Ahora tenemos que construir un santuario Pero antes necesitamos más adeptos Y más oro Ambos los pueden encontrar Durante las cruzadas por las tierras de la antigua fe Nuestro mundo benefactor Aquel que espera Nuestro mundo benefactor Aquel que espera Ha sido atrapado por los cuatro obispos de la antigua fe Cada uno de ellos custodia Una de las cadenas que lo mantienen preso En el reino del más allá Los cuatro obispos de la antigua fe Son los cuatro grandes bosses, ¿no? Hemos conjurado unas aberturas A sus respectivos reinos Tu misión es encontrarlos Y matarlos Para que aquel que espera sea libre Ahora vete Encontrarás oro Y reclutas deseosos De unirse a tu causa Y los que no lo estén Se unirán a la fuerza Vuelve a las tierras de la antigua fe Mata Mata A Andusias Vale, ¿esto qué es? ¿Tengo que entrar ahí obligatoriamente? Anura Requiere uno de seis Ah, ahí necesito seis adeptos Aquí necesito doce ¿Puedo pisarlas? ¿Y esto qué? Leer Aquí se ha derramado sangre divina Aquí la muerte se cansó de esperar ¿Esto es el bofinal? Qué guapo, ¿no? Ancla profunda Foresta oscura Estoy flipando, gente Estoy flipando muchísimo Podríamos decir que es una mezcla Entre Don't Starve Stardew Valley Y The Binding of Isaac Foresta oscura Hacha despiadada Los verdugos fueron suportadores en tiempos pasados Daño 2,4 Bueno, así ya vale Probabilidad de desestar un golpe crítico al atacar a los enemigos Tiro de Ikor Un proyectil que dispara a Ikor al llegar al suelo El fervor es la ira conseguida honradamente por castigar a los no creyentes y sirve munición para tus maldiciones Los enemigos sueltan fervor cuando te acabas con ellos Recolétalo para cargar tus maldiciones Vale Se me recarga el fervor como en Hollow Knight Pegando recargas la energía con la que tiras maldiciones Me gusta Bienvenidos a las tierras del obispo Leshi Quienes incumplen las leyes del antiguo fe serán destruidos Vamos, chavales Vaya one-shots Qué bestia, ¿no? Esta arma Jocito Dinero Vale ¿Qué es esto? Claunec Alabado sea el cordero, portador del gran poder Prometido libertador de aquel que espera en las profundidades Eso me contaron las cartas hace tiempo, muchas vidas antes O tal vez no ha ocurrido todavía Yo siempre he levantado tus cartas, cordero Y al mismo tiempo, esta es la primera vez Toma estas cartas y levantaré otra cada vez que nos veamos Cuando las levante, las cartas te otorgarán poder ¿Qué poder? Eso es sabido por la vez innefable Las cartas, ellas decían Los amantes Un corazón, un juramento Vida más uno, ¿no? Cosecha de fervor Aliméntate de la falta de tus enemigos Los enemigos sueltan por dos más fervor No, no hay razón Los destinos han hablado ¿A quién escucharás? Gana un medio extra Ah, estas son las cartas que tengo disponibles Tengo 15 de 36 Pero me da un corazón azul Que es un corazón Supongo que temporal, ¿no? Como los azules del Isaac ¿Qué es eso que hay en el suelo? Son trampas, ¿eh? Lo que hay en el suelo es trampas Son una trampa Envenenate Una carta nueva Maldición divina El post interior se hace más profundo Y el poder va creciendo Las maldiciones consumen un 25% Un 25% de fervor ¿Pero un 25% más o menos? Menos, entiendo, ¿no? Entiendo que menos Vale, estos son recursos Madera, piedra Ese es el boss Voy a por piedra Porque ya estoy recolectando madera Con el otro tonto Ah, qué rápido Esa recolección Vale, imagino que las zonas de recolección Son así de fáciles Una habitación Recolectas y ya está Y ahora las de pelear Si son varias habitaciones ¿No? Sí Los cofres contienen comida Y no oro Que es como el modificador De esta zona Me dan comida Para la ciudad, ¿no? ¡Me han pegado, tío! No quería que me pegasen ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ah, LOL Espada de despiadada, dos Probabilidad de estar con el pequito Y atacar a enemigos Daño, uno Ataca más rápido, ¿eh? No confíes en nadie No tengas piedad Disparo un rayo de fuego desgarrador Mantén pulsado y suelta la señal Para convertirlo en explosivo A ver, vamos a probarlo ¡Qué guapo! Toma Lo del disparo explosivo No me está quedando muy claro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Leshi ¿Cómo es posible? Fue este decapitado, cordero Al igual que todos los de tu especie Y aún así aquí estás Impenitente como siempre La corona Su poder ¿Es posible? Pero soy más fuerte todavía Mete el rabo entre las piernas Y huye, corderito Chúame la polla Ven aquí Has adquirido pila de heno Una pila de heno Foresta oscura ¿Esto qué es? Requiere templo Coste dos Es un plano Para construirlo Pero es más como decorativo ¿No? Espérate que me deja habitaciones Tiene pinta de ser más De decorativo ¿Sabes? Anda, mira Kudai Acércate bestia Sal de las remolinas nieblas Del caos que te rodean Permite observarte Lleva sobre esos diminutos hombros El peso de cientos de años Debe ser cierto Lo de que las apariencias Engañan Una hermana es nazi Las manos que la empuñan Para derrotar tus enemigos Defender el honor Y romper cadenas Permite a tu corona Tomar la forma De una de estas obras de hierro Forjadas con el fuego eterno Empuñalas con valor Libertad Libertad al prometido Cuando la soña no vale Solo queda una alternativa Por eso de mantener Las llamas de mi forja Siempre viva Y core 3 Daga de la perdición 2 Daga negromántica 2 Solo el dios de la muerte Puede liberar a las almas Destruir a un enemigo Para liberar a un fantasma Que atacara a los enemigos Uy, dame esto Quiero esto, ¿eh? Vale, vámonos Hay que ir a por el boss Tengo dos vidas y media ¿Qué pasa? Ah, vale Me tanquean dos hits Los cabrones ¿Y las almas de esas que invoca? ¿Dónde están? No estoy invocando nada Es mentira Me han engañado Estoy liberando El espectro, ¿eh? Si no lo veo Me han dado Este es el boss Me he dejado Un par de habitaciones Han llegado muy lejos Corderito Mis seguidores están dispuestos A hacer cualquier cosa por mí ¿Puedo decir lo mismo De los tuyos? Me entrego la causa Líder todopoderoso Por la sangre De los grandiosos Destruye la corona roja Como se le derrita la cara Qué asco Qué feo es Andusias Tiene pinta de cocho, ¿no? Ah, sí He visto a Fantasmilla Lo he visto, ¿eh? Toma Es uno sectario Por favor, sálvame Aceptame en tu secta Seguiré tu doctrina Espera Dime Ah, voy, voy, voy Un minutito Perdón Ya estoy, mis manitas Perdonad Esto lo editaré Y lo cortaré Y lo cortaré, ¿vale? Porque he estado, no sé Dos minutos fuera Eh, ayuda ¿Qué es esto de ayuda? Ah, vale, ok ¡Eh! Escoger semillas De arbusto de vallas Esto me da un arbusto De vallas más Planos O siete piedras No, prefiero el plano, ¿eh? Has adquirido Estatua de la bandera Del cordero Una estatua Del todopoderoso Cordero General Requiere templo Cinco piedras Aumentará la fe O algo así ¡Hostia, pedazo de cofre! Vale, me acabo de hinchar Vamos a terminar de explorar, ¿no? ¡Bof! Mira esto Barrio de la muerte Un devastador ataque cuerpo a cuerpo Que puede cargarse Para una mayor potencia Explosión divina Daña a los enemigos Dentro de su alcance Y los hace retroceder ¡Dame esto! Que tiene pintaza, loco Forjadas con la llave eterna Afiladas con una piedra Manchada de sangre Me caí A ver ¡Waah! Ese era el primer boss ¿Vale? Volver a la secta Bloqueado Pero me imagino que era un boss pequeñito O sea, un boss simple Sencillo Eres el derrotador Mira todo lo que nos hemos llevado No, demo completa Pero Llévame al pueblo Que quiero ver como hacer el templo Y todo eso Vaya juegazo Se viene un vicio intenso Le he dado a jugar sin querer Perdón Bueno, aquí se queda Le he dado un vicio Buah, le voy a dar un vicio a esto Que no os hacéis una idea Que locura Espero que os haya gustado Déjate un like Pásate por Twitch Que lo tienes en la descripción Pásate a saludar Yo que sé Más que sea Estar un ratito ahí con nosotros Y nada más Espero que les haya gustado Que les haya disfrutado Porque me ha encantado Nos vemos, chao ¡Gracias!